¿Qué es la Comisión de Trabajo sobre China? Con mucho esfuerzo, hemos compuesto este grupo de trabajo, desarrollando tareas año tras año y ofreciendo el fruto de nuestro trabajo de investigación a través de este seminario anual. He elegido como tema para desarrollar un análisis del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, especialmente enfocado en el liderazgo de Xi Jinping, y cómo ha quedado el liderazgo de Xi Jinping tras este conclave partidario. Desde ya que, por tener que ajustarme al límite de tiempo, es posible que quizás haya algunos temas que no sean tratados, u otros que no sean tratados con la profundidad suficiente, no obstante, bueno, he elegido aquello que considero más relevante presentarles, y desde ya en el momento de las preguntas vamos a poder ampliar un poco más. En primer término, yendo de lo general a lo particular, quiero introducir, presentándoles la relevancia que tienen los congresos nacionales del Partido Comunista de China. Los mismos se efectúan cada cinco años, participan en los últimos años más de 2.000 delegados, en el caso de este último fueron alrededor de 2.300 delegados. El objetivo primario de los congresos es iniciar el proceso político en China, y esto se entiende por el hecho del entrelazamiento que existe entre el partido, el gobierno y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué digo esto? Porque casualmente, una vez que el Congreso del Partido tiene lugar habitualmente hacia septiembre, octubre, noviembre, cada cinco años, luego, hacia marzo o abril del año próximo, se pone en marcha el proceso a nivel gubernamental, el Poder Legislativo, que allí se llama Asamblea Popular Nacional, elige al jefe de Estado y al jefe de Gobierno, teniendo en cuenta quién ha sido elegido por el Congreso del Partido Secretario General. Y al mismo tiempo, es que luego también se elige al presidente de la llamada Comisión Militar Central. Por eso es que yo defino que el objeto primario es iniciar el proceso político en China. Y luego sí tenemos objetivos secundarios, como establecer la orientación a seguir por el gobierno, y luego, esto se refleja en el informe que presenta el Secretario General del Congreso saliente. Luego, puede tener también lugar que la Constitución partidaria sea revisada y la cuestión que les mencioné recién de la elección del liderazgo. Y es interesante, a su vez, destacar que en este XIX Congreso, este jugó un papel importante a la luz de que se lo puede identificar como el primer hito de cinco hitos iniciales de lo que se ha dado en llamar la Nueva Era. ¿Por qué? Porque el segundo hito tendría lugar el próximo año, cuando se cumplan los 40 años del lanzamiento de la política de reforma y apertura económica en China, que como todos sabemos, es lo que lanzó hacia diciembre de 1978, Teng Xiaoping, y a la luz del éxito de la misma, ha hecho posible que China pase a ser la segunda economía más grande del planeta. Luego, hay un tercer hito, en el año 2019, que es cuando la República Popular China cumpla 70 años. Luego, el cuarto hito sería en el año 2020, que es el plazo que Xi Jinping dio para acceder, lograr el objetivo de erradicar la pobreza. Y luego, un quinto hito, en el año 2021, que en ocasión del centenario de la creación del Partido Comunista de China, se aspira que el país acceda a un estatus de sociedad moderadamente propia. Aquí quiero destacar que este objetivo no ha sido sólo, digamos, considerado, hecho parte de la obra de gobierno de Xi Jinping, sino que ya desde Teng Xiaoping, desde que se lanzó la reforma económica, el liderazgo chino hizo alusión a lograr esta situación para la sociedad china, de una sociedad moderadamente próspera, y este objetivo fue luego sostenido, mantenido, por el liderazgo post-tengüista, es decir, tanto Jiang Zemin como Hu Xin Tao, y actualmente Xi Jinping. Hay incluso algunos autores que hacen alusión de que este objetivo de la sociedad Xiaokan, según los términos en chino, ya se encuentra en la propia obra de Confucio. Ahora, destacando cuáles son los principales hechos de este último Congreso, he identificado cinco. El primero es que el líder realizó reuniones personales para elegir al nuevo liderazgo, con lo cual no empleó los mecanismos de democracia intrapartidaria que estaban vigentes desde el 2007. ¿Qué es lo que había sucedido a partir del 2007 y que incluso contribuyó que en el 2012 el propio Xi Jinping fuese elegido secretario general? Lo que se hacía era que se convocaba al comité central del partido y se le brindaba la oportunidad de elegir en un número de 200 personas aproximadamente, que eran todos altos funcionarios y oficiales superiores, a quienes luego serían los miembros del buro político y del comité permanente del buro político. Bueno, en este último Congreso, en el transcurso de este último año, por lo que he tomado conocimiento a partir de chinas independientes, no se habría utilizado este procedimiento, sino que habría sido Xi Jinping quien, a través de reuniones personales con miembros del comité central y del buro político, llevó a cabo la preselección de quienes luego fueron presentados al mundo y a la sociedad china como miembros del buro político y del comité permanente del buro político. Luego, otro hecho destacable es que el pensamiento de Xi Xi fue incorporado a la constitución del Partido Comunista de China con su nombre y apellido, lo cual sólo había ocurrido con Mao y con Deng, ya que en el caso de Xi'an Xemí y de Hu Xitao, si bien sus pensamientos fueron incorporados a la constitución del partido, los mismos no fueron con su nombre y apellido, sino simplemente con el término que identifica esta ideología, como en el caso de Jiang Zemin, la llamada teoría de las tres representaciones, y luego en el caso de Hu Xitao, la construcción de una sociedad armoniosa. Incluso cabe destacar que sólo en el caso de Mao y de Xi Jinping, sus pensamientos fueron incorporados a la constitución del partido, estando ellos en viva, ya que en el caso de Ten Xiaoping, en la incorporación de su pensamiento del socialismo con características chinas, fue incorporada a la constitución luego de su muerte. En tercer término, Xi Jinping designó a dos funcionarios de su facción entre los cinco nuevos miembros del Comité Permanente del Buro Político, siendo estos Li Chang-su, de 67 años, y Chao Le Chi, de 60 años. En el caso del primero, él había compartido carrera con Xi, en el partido, obviamente, en la provincia de Hebei, en la década de 1980, mientras que en el caso de Chao, él fue el último jefe del departamento de organización del partido, un cargo central que tiene acceso a todas las cuestiones de personalidad. Para que ustedes tengan conocimiento de los otros miembros del Comité Permanente, según lo que ha trascendido en la prensa, digamos, fuera de China, Han Chen pertenece a la facción de Shanghai, Wang Yang pertenece a la facción de la Liga Juvenil Comunista, mientras que Wang Junying, que es el tercero para completar los cinco nuevos miembros, es un ideólogo y que ha tenido, digamos, vinculación tanto con el presidente Jiang Zemin como con el presidente Hu Jintao, por eso no se lo identifica claramente como miembro de una u otra facción. En cuarto término, no se identifica un claro sucesor, según al menos el parámetro vigente desde 1997, el cual hace referencia en una suerte de ley o regulación no escrita en que se debe tener menos de 68 años al momento del Congreso partidario. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien uno de los miembros del Comité Permanente del Grupo Político que es, digamos, elegido por Xi Jinping por ser parte de su facción, Chao Lechi es el más joven de todos estos nuevos miembros, ya que tiene 60 años de edad, él fue designado presidente de la Comisión Central de Control Disciplinario. Por ese motivo, entonces, difícilmente sea el próximo año elegido vicepresidente y pueda ser considerado sucesor de Xi Jinping, a menos que se decida que lo ostente los dos cargos, ¿no? Desde el presidente de la Comisión de Control Disciplinario del Partido y el de vicepresidente de la República Popular. Y luego, para incluir un tema internacional a la que estamos en el CARI, Xi Jinping expresó que China ha experimentado un aumento de su capacidad internacional para influir y moldear el sistema de gobernanza global y así también expresó que en 2050 China se dirigirá entre todas las naciones del mundo. Entonces, a partir de estos cinco primeros hechos que he analizado, que he identificado, obviamente el informe, como ustedes saben, del Secretario General fue muy extenso, el análisis que me permito presentarles es el siguiente. En primer término, que el abandono de la democracia intrapartidaria es un mal presagio para la esperada reforma política, como ustedes imaginarán, si el partido no practica la democracia internamente, difícilmente la extienda fuera del partido. En segundo término, el acceso de Xi al mismo estatus de Mao en materia doctrinaria revelaría voluntad de erigir un liderazgo omnipotente, a lo cual soltarse la promoción del culto a la personalidad. Puedo comentarte que, casualmente, hace tres o cuatro semanas atrás tuve ocasión de estar en Pekín para participar de un seminario y empezamos muchísimo la atención, todas las imágenes portugués que había de Xi Jinping, algo que realmente me hacía acordar mucho a cuando, a fines de la década de 70, tuve la ocasión de vivir en China y allí ver por todas partes las imágenes de Mao. Yo tuve la suerte de que estos últimos 15 años viajar casi anualmente a China por actividades académicas, no había visto realmente tantas fotos del líder máximo por todas partes. Luego, en tercer lugar, la designación de Li-Chan Su, Li-Chao Le-Chi, indicaría que Xi no controla totalmente el partido, lo cual reafirma los puntos 1 y 2, es decir, esto de llevar a cabo entrevistas personales y no dar cabida al voto para elegir a los miembros de la cúpula y también buscar que su pensamiento sea elegido a un estatus tan alto como el de Mao. En cuarto término, este aparente incumplimiento del parámetro de la edad para la sucesión reflejaría la intención de Xi, de o cambiar el mecanismo de sucesión o y también extender el mandato a un tercer periodo. Y luego, con respecto del tema internacional, este papel de hacedor de normas que Xi aspira para China y así también su deseo de que la República Popular se elija como potencia en 2050, se refuerzan con la construcción de una autocracia a nivel interno. Y recordemos entonces el colorario del poder autocrático en teoría de las relaciones internacionales que alude a que cuanto más autocrática es la potencia, más poderosa es el plan a estar, es en el plan a estar. De esa manera entonces, a modo de conclusión, lo que me permito inferir es que la falta de control sobre el partido habría causado la búsqueda de concentración del poder, ya que aunque sí contó con el apoyo inicial de la facción de Shanghai, desde el 2012 buscó crear su propia facción. En este sentido es muy interesante lo que el sinólogo español Zulio Ríos afirma, en el sentido de que ha surgido el siismo como tercera facción dentro del partido comunista. Luego, un interrogante como conclusión, si contribuye esta construcción de un liderazgo omnipotente con el objetivo de erradicar la pobreza en el año 2020, algunos podrán decir que sí, que es la única manera de lograrlo, otros podrán pensar que no, porque todo por el contrario. Luego, también puedo concluir de que para comenzar a desentrañar la posible sucesión de sí, habrá que aguardar a marzo, abril del próximo año, cuando la Asamblea Popular Nacional, que es el Poder Legislativo en China, elija al presidente y al vicepresidente de la República Popular. Y acá subrayo esto porque si el vicepresidente es uno de los tres miembros del Comité Permanente que en el 2021 tendrá menos de 68 años, ese funcionario entonces podría ser el sucesor de Xi Jinping. Y luego, en materia internacional, cabría preguntarse si se cumplirá con la ecuación del equilibrio metapolítico universal, que es otro concepto dentro de la teoría de las relaciones internacionales, según la cual, las grandes potencias autocráticas tienen más probabilidad de prevalecer en el sistema internacional. Bueno, esto es todo, les agradezco su atención. Gracias.